Pues la Secretaría de Desarrollo Humano y Social está invitando a toda la ciudadanía a que acuda al monumento de fundadores este 2 de abril a las 7 y media de la tarde se estará celebrando el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Se va a llevar a cabo lo que es la iluminación del monumento a los fundadores en color azul que es el color emblemático de los niños que padecen el trastorno del espectro autista. Es más que nada el hacer, el propósito de este evento es hacer la conciencia a toda la ciudadanía en cuanto a lo que es el trastorno, como su misma palabra lo dice, concientizar. Es hacer reflexionar a toda la ciudadanía sobre lo que es el trastorno, que puedan investigar en qué consiste, cuáles son los síntomas principales que se pueden detectar en los niños para que tengan un diagnóstico oportuno y si ya son niños mayores que puedan saber cuáles son los síntomas característicos para que puedan acudir con un especialista. Es hacer conciencia en qué es el trastorno, cuáles son los principales síntomas, el saber que no hay una causa específica, no hay un origen todavía fundamentado, científicamente que nos diga ya tenemos la causa principal del autismo, no la hay.